La verdad es que la ciudad es muy bonita, sobre todo la zona céntrica. Hay una zona donde está el río y hay una serie de torres muy bonitas. Donde hemos ido a cenar dos o tres días, hay unos restaurantes muy buenos. Todos los restaurantes están en la planta alta del edificio y tienen su terracita, donde puedes ver todos los barcos, que la verdad que pasan miles de barcos por ese río. Aquí tengo todos los regalos que me han dado los fans chinos de aquí y algunos de la ATP. Me han dado de todo, colonias, colgantes, más colgantes, cosas que hacen así a mano. Hacen como estrellitas así a mano y también botes, ahí con los colores de España. La verdad que hacen cosas muy bonitas, mira, con el escudo del Barça. El traje que nos pusimos ayer para la inauguración del torneo. ¿Te lo han dado? Sí, sí, me lo han dado. Nos lo hizo a medida un sastre de aquí, de China. De tener toda la facilidad en un torneo que solo haya ocho jugadores, pues hace que se concentre mucho más en cada jugador. Un coche con un chofer a 24 horas al día, podemos ir donde queramos a cualquier hora. Cuesta acostumbrarse al principio, ¿no? El venir a un máster es una cosa nueva y la verdad que no estoy acostumbrado a jugar muchos másters. Es mi primero, ¿no? Entonces el trato que recibes de la gente, ver que tratan tan bien, ya que solo somos ocho. No sé, creo que es hacer el torneo un poco especial y no sé. De momento nervios, no. De momento lo que hay son ganas de poder empezar mañana ya y ver qué tal va. Ver cómo me desenvolve en un máster y bueno, disfrutar de ello e intentar ganar el máximo de partidos posibles.